15 mil venezolanos han sido reclutados por el ejército de liberación nacional la guerrilla colombiana que tras décadas sigue sembrando el terror la presencia del el n venezuela con cinco emisores en frecuencia modulada más de 15 mil hombres venezolanos han sido reclutados por esta organización irregular así como lo oye el ejército de liberación nacional sigue aumentando sus filas con venezolanos la afirmación corresponde a la fundación redes quienes llevan 14 años investigando la presencia del nn y la disidencia de las farc en venezuela abierta razona presidente de esta organización entregó al embajador de venezuela en colombia umberto calderón berti el informe anual hay más de 30 frentes de grupos armados irregulares colombianos que operan en territorio venezolano nos referimos que ya en el 2019 pudimos hacer público en este momento que son más de 15 estados los que tienen la presencia y la operación de elementos irregulares de grupos armados de grupos para policiales el ejército de liberación nacional hace vida en al menos 15 estados de los 23 que tiene venezuela lamentablemente la guerrilla colombiana en venezuela tiene en el régimen una fuerza colaborativa las fuerzas armadas las instancias públicas de una otra manera resguardan a la actuación de estos grupos irregulares según el informe las farc y el ln captan a gran parte de la diáspora venezolana para incorporarlos a actividades como el narcotráfico la extorsión y el terrorismo muchos de estos jóvenes están en edad escolar así está venezuela hoy